...que escribí hace un tiempo y que se llama Te Prometo. Te Prometo, atención, Te Prometo, hecho por el maestro Silvio Soldán. Atención, chicos, atención. Escuchen, chicas, ustedes descreídas. Te Prometo. Bueno, hagamos de cuenta que tengo una bella mujer aquí que está... Bueno, acá hay bellas mujeres en todos lados. ¿Querés traer una chica para que me inspire? No, 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 necesitas inspirarse con alguna chica, no, no. Mirá, ahí hay una. Con Fiorella acá. Justo. Vení Fiorella. Vení Fiorella. No es rubia, pero... Ponete acá. Sí, ahí hay. Yo te miro y te digo el poema. Escucha. Y es morocha. Fiorella. Fiorella. Yo no puedo prometerte bajar del cielo una estrella para ponerla en tu pelo. Wow. Ni tampoco te prometo retener al universo para ponerlo a tus pies. Wow. Pero sí, Fiorella, te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Wow. Maestro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Marcelo? Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Pásamelo, Silvio, después. Sí, anótalo, Marcelo. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos, los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Borraré con mi boca tus lunares, hurgaré entre todos tus lugares, volcaré el torrante de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza, viviré para darte mi ternura. Buscaré contagiarte mi locura, lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno, que me hunda en el infierno. Te prometo. ¡Vamos! ¡Bueno, maestro! ¡Genio! ¡Dale, campeón!